Compartir parte de lo que conversamos ayer en forma exclusiva con José Luis Perales, que nos dio esta entrevista exclusiva para En Acción. Va a estar dentro de muy poquitito aquí en la ciudad de Rosario, como parte de su gira por toda América Latina y como parte de su gira aquí en Argentina. Y esto nos decía José Luis Perales en forma exclusiva para En Acción. Y estoy encantado de volver a Argentina otra vez, como bien podrás comprender, porque es un país al que quiero mucho. Bueno, aquí tenés obviamente muchísimos aficionados, hay un público que te espera, cautivo, esperando que salga un disco nuevo tuyo y la posibilidad de verte en vivo. Vas a estar en Metropolitano el domingo 16 de octubre aquí a las 9 de la noche. Contanos un poco de qué se trata Calma, este nuevo disco. Bueno, Calma es un disco nuevo, es un disco bastante especial porque hacía, como te digo, bastante tiempo que no hacía un trabajo nuevo. Es una producción, curiosamente es muy especial porque la producción es de mi hijo Pablo. Y la verdad es que tiene un sonido diferente a los anteriores, aunque no dejo de ser, evidentemente no podría dejar de ser Perales. Claro, y qué bueno que con tantos años de carrera te des estos lujos de poder seguir siendo. El Peral es original, pero ir reversionándote y cambiando hasta tu propio sonido. No solamente hay una evolución en mis textos, que evidentemente a lo largo de los años uno los va depurando, pero que musicalmente, aunque podrían ser las melodías de hace años, que son escritas ahora, pero tienen un color, como te digo, diferente, unos arreglos diferentes. Es muy moderno. Tiene un poco de rock, tiene un poco de jazz, tiene muchos palos que yo ni había sospechado que pudieran nacer a través de una canción mía. Y por supuesto te tengo que preguntar sobre los éxitos de toda la vida, de toda la carrera de Perales, que la gente te va a pedir aquí en Argentina, vos sabés que hay un romance de muchos años y vas a tener que hacer, por supuesto, todos los clásicos, ¿no? Bueno, todos, todos no lo sé. No, todos no. Creo que... Porque todos... sería muy largo el concierto. Serían cinco horas de concierto. Pero sí, sí, por supuesto que no me voy a ir del escenario sin cantar las canciones, lógicamente, que han hecho más historia a lo largo de toda mi trayectoria. Ya vemos El Velero, ya vamos El Te Quiero, El Y Te Vas, El Me Llamas, Olí Como Es Él, o tantas canciones, ¿no? Hay muchas canciones que evidentemente no me voy a ir sin cantarlas porque me matarías. Toda la onda, José Luis Perales, ¿verdad? Un grande 16 de octubre en Metropolitano, nada más que un anticipo. Tuvimos una charla muy linda, más extensa, obviamente. Está muy orgulloso porque ha participado su hijo como productor de su disco. Y, bueno, la verdad que es un lujo tener este tipo de artistas aquí en la ciudad de Rosario. En un rato en la radio compartimos la entrevista completa.